Muy querido aquí entre el público mexicano, Ben Norton, desde Nicaragua, corresponsal y editor de The Grayson. ¿Cómo estás, Ben? Un saludo. Sí, gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Sí, estoy bien. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con la familia y la audiencia de Sin Censura. Perfecto. Nos preguntan que dónde está Renata. Les acabo de decir, tuvo un compromiso hoy, pero bueno, estamos aquí para llevarles toda esta buena información. Y bueno, vámonos directo con nuestro amigo Benjamín Norton. Benjamín, tuvimos muchos temas que comentar este mes. No habíamos tenido la oportunidad hasta ahora de entrevistarte. Entonces, pues vamos a aprovechar con algunas cositas muy interesantes. Incluso ustedes lo tocaron pues tanto en los programas que ustedes tienen en nuevas plataformas, ¿no? Como Rockfin, obviamente también en su canal de YouTube, en The Grayson, en el podcast Rebeldes Moderados o Moderate Rebels. Y bueno, 20 aniversario del 11 de septiembre de 2001. Muchos éramos adolescentes, niños, otros no habían nacido cuando ocurrió esto. Y bueno, se conmemora, por así decirlo, esta fecha pues tan triste en el imperialismo norteamericano, pues con una salida de Afganistán que no es del todo salida. Ahora sí que como alguien que supongo estaba viviendo en los Estados Unidos en esa época, ¿cuál ha sido tu opinión? ¿Cómo has visto estos 20 años de esta guerra eterna que recién acaba de terminar en parte, Ben? Bueno, desde el inicio el nombre ha sido una farsa. Se llama la guerra contra el terrorismo, pero la verdad es que ha sido una guerra del terrorismo, una guerra utilizando el terrorismo como una táctica. Entonces, ¿cómo se llama la estrategia de bombardear a las poblaciones civiles? ¿Cómo se llama la estrategia de usar las llamadas sanciones contra varios países que destruyen las economías de varios países? Entonces, ¿cómo se llaman las tácticas de usar la tortura? O sea, ya sabemos que la CIA y el ejército de Estados Unidos utilizaban la tortura contra los llamados terroristas. Eso es el terrorismo del Estado, ¿no? Entonces, por 20 años hemos visto una respuesta de más terrorismo, una respuesta de terrorismo contra el pueblo de Afganistán, contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Siria, de Libia, de Yemen, de varios países, de Somalia. Entonces, por 20 años, por la mayoría de mi vida, yo recuerdo los ataques el 11 de septiembre de 2001, y yo recuerdo el ambiente después de los ataques cuando el gobierno de Estados Unidos le echó la culpa no solo a Al-Qaeda, sino a todos los musulmanes en el mundo, que es absurdo, porque la mayoría de las víctimas, la mayoría de las víctimas de esos extremistas yihadistas, la mayoría de las víctimas son musulmanes, ¿no? Pero Estados Unidos bombardeó no solo a Afganistán, sino a Irak. Irak no tenía nada que ver con los ataques. Irak no tenía nada que ver con Al-Qaeda. De hecho, el gobierno del dictador, bueno, era dictador, pero el gobierno de Saddam Hussein en Irak estaba en contra de Al-Qaeda, estaba en contra de los yihadistas. De hecho, sabemos que por décadas es Estados Unidos, es Washington, que ha apoyado a grupos terroristas a través del mundo. La verdad es que la ironía de esa llamada guerra contra el terrorismo es que Estados Unidos dio a luz a Al-Qaeda y a los talibanes en Afganistán en los 80. Entonces, siempre ha sido una guerra muy absurda, una guerra criminal contra los pueblos de varios países. Y al fin y al cabo, después de 20 años, ¿cuáles han sido los resultados? Los resultados son millones de muertes. Es decir, que millones de civiles han perdido sus vidas. Y al fin y al cabo, en Estados Unidos, el único grupo que aprovechó, que ganó algo de esa guerra absurda, es el complejo militar industrial. Es decir, las empresas que fabrican las armas, que han robado millones de millones de dólares. No miles de millones, más de dos millones de millones de dólares. Es absurdo, es criminal. Yo creo que igual que yo estábamos en la escuela cuando ocurrieron estos ataques, yo recuerdo perfectamente que se vivió un ambiente como de, ¿cómo te puedo decir?, como de furor patriótico en esa época. Básicamente veías hasta comediantes como Bill Maher y estas personas, pues básicamente decían que queremos que se vuelva un estacionamiento en Medio Oriente. Incluso se hablaba de bombas nucleares, ¿no? Y algunas personas sí recapacitaron un poco, pero creo que sería interesante que nos contaras cómo era ese ambiente en los medios, ¿no? O sea, desde el New York Times hasta HBO, Fox News, todo era un ambiente patriotero. Estaban exigiendo incluso el uso de armamento nuclear. O sea, era una locura. Fue muy lamentable el papel de los medios en ese entonces, men. Sí, exacto. Y bueno, tenemos que recordar que al inicio el gobierno de Estados Unidos, no solo los comediantes que no son cómicos como Bill Maher, y no solo los medios, sino el propio gobierno de Estados Unidos, le echó la culpa a la comunidad musulmana, a la religión de Islam. Y hay más de, hay casi dos miles de millones de musulmanes en el mundo. Pero el gobierno de Estados Unidos le echó la culpa al Islam y lo usó como un chivo, es decir, un chivo expiratorio, ¿no? En el sentido de que supuestamente el terrorismo viene de la religión y no de la política exterior del propio gobierno de Estados Unidos. Porque la verdad es que sabemos que, yo mencioné que Estados Unidos ha apoyado a grupos yihadistas en varios países, pero no solo eso, sino también que hay mucha gente en esos países que, o sea, que quieren resistir, que quieren resistir las guerras criminales, las sanciones, las ocupaciones militares por parte de Estados Unidos y Inglaterra y Israel y otros países colonialistas, imperialistas en esa región. Entonces, después de esa guerra, se construyó una narrativa que todas las formas de resistencia contra el imperialismo son terrorismo. Es decir, que, por ejemplo, el grupo en Líbano, Hezbollah, que es un grupo que está en contra de Al-Qaeda, porque es un grupo shia, ¿no? Es una facción del Islam, son musulmanes que son como, es otra forma de Islam, y ellos están en contra de los yihadistas como Al-Qaeda y los demás. Pero Estados Unidos y Israel también decían, y todavía dicen hoy en día, que este grupo de Hezbollah que resistió a ISIS, ¿no? Que destruyó a ISIS, el llamado Estado Islámico. Estados Unidos dice que ese grupo es un grupo terrorista. Y no solo eso, sino aquí en Latinoamérica, Estados Unidos ha explotado esa misma táctica de decir que todas las formas de resistencia a la política exterior de Washington son terroristas. Entonces, hoy en día hemos visto que Washington, el gobierno de Estados Unidos, dice que Venezuela apoya el terrorismo. Y el gobierno de Donald Trump dijo que Cuba apoya el terrorismo. Y hoy en día Cuba está en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Entonces, es una farsa. Solo hemos visto que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, aprovechó de esos ataques, explotaron esos ataques para justificar sus guerras criminales a través de todo el mundo. No solo en el Oriente Medio, sino a través de todo el mundo. De hecho, Ben, para hablar un poco de los antecedentes, ¿no? De esto. En esa época se hablaba de una tontería que se llamaba el eje del terror, que supuestamente eran Afganistán, Irán y Irak, the axis of terror, decían, ¿no?